Muy buenos días, bienvenida y tiene usted tres minutos para explicar su idoneidad a este cargo y saber un poco más de su experiencia y sus aptitudes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Se puede acercar el micrófono, por favor? Hala, levántalo. Sí. Así estaría bien. Muy buenos días, diputadas, diputados de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos. Primero que nada, pues quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de expresar las razones y motivos por los cuales soy la persona con el perfil idóneo para ocupar dicho cargo. En estricto cumplimiento a la convocatoria de especificar estrictamente la idoneidad, pues me gustaría compartir con ustedes primero mi experiencia. Tengo 12 años de experiencia en órganos internos de control. Hoy, contralorias internas, soy órganos internos de control. Mi trayectoria inició desde enlace, pasé por jefiaturas de unidad departamental, subdirectora y alcancé el logro de cuatro, ser titular de cuatro contralorias internas en la Ciudad de México. Dentro de ellas fueron la Secretaria de Movilidad, Consejería Jurídica y Servicios Legales, la Contraloría Interna de Desarrollo Económico y la última, la Contraloría Interna en Desarrollo Urbano y Vivienda. Valdría la pena comentar, por supuesto, que en mi periodo de subdirección fui comisionada a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia en donde evidentemente a través de las experiencias y resultados que tuve como encargada de estos lugares fui creciendo en mi desempeño. En todos estos lugares siempre obtuve resultados satisfactorios y trascendentes incluso. Aunado a esto y lo que avala toda esta experiencia, nos sometieron a un procedimiento, a un proceso de formación y certificación de competencias profesionales, el cual acredité en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, obteniendo la certificación en materia de auditoría y obteniendo la certificación como Contralor Interno en procedimiento administrativo disciplinario. Aunado a esto, bueno, valía la pena también señalar en el ámbito académico, cuento con dos posgrados, este uno en amparo y garantías individuales, otro en materia penal, cuento con una maestría en procedimiento penal, con el nuevo sistema, por supuesto, lo que complementa totalmente toda mi experiencia en órganos internos de control, por lo cual me siento totalmente capacitada para dicho cargo. Quiero mencionar también que dentro de estos resultados, y por mencionar lo último, en el último, tuve resultados muy sonados, por ejemplo, el de los 38 polígonos de actuación, muy sonado en Ciudad de México por hace dos años, fue un resultado que se hizo, por supuesto, con el equipo derivado de una auditoría y de ahí salieron bastantes resultados muy trascendentes. Para no pasarme del tiempo, quiero agradecer únicamente, finalizar y decir que cuento con toda la capacidad, experiencia, carácter, conocimiento para ocupar dicho cargo. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, maestra Raquel. Compañeros diputados, diputadas, si alguien desea hacer alguna intervención, adelante, diputado Edgar Gasca. Bienvenida, maestra Raquel Martínez. Muchísimas gracias. Ahí está su casa, el Poder Legislativo. No sé si usted tenga conocimiento de que en los próximos meses esta legislatura va a estar nombrando a los titulares de órganos internos de diversas dependencias. Yo le preguntaría, ¿por qué la Fiscalía? ¿Por qué le interesa el órgano interno de la Fiscalía? Justo, justamente por la experiencia que traigo, me parece que es una de las materias que más se adecúan y conjuntan, ¿no? Este, tanto mi experiencia en materia penal, procedimiento, por supuesto, con el nuevo procedimiento, incluso en ambas, tanto de la Contraloría Interna, ¿no? Como hoy órganos internos de control, bueno, este procedimiento administrativo, tengo el conjunto de conocimiento en materia penal, ¿no? Conozco el funcionamiento y operatividad de la Fiscalía y, bueno, sobre todo y con muchísimo más experiencia y conocimiento las Contralorías Internas o y órganos internos de control. Quizá por eso fue que me llama la atención, dentro de mi currículum, evidentemente está mi expertise en todo, básicamente en esas dos materias. Por eso me llama mucho la atención, digo, desde luego, es un área de carácter, de poder, ¿no? Son metas profesionales. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados. Adelante, diputado Lorenzo Arcila. Gracias. Yo sí tengo una, bueno, igualmente una pregunta. ¿Me puede o nos puede decir, obviamente, lo que puede hacer público, desde luego, en qué consistió este tema del famoso, que son polígonos? Es lo que es, usted me dice si es correcto. Eso deriva del tema de desarrollos inmobiliarios, cambios de uso de suelo. Así es, así es. Así es. El cándalo que otoronó en la Ciudad de México de una administración, entiendo, anterior a la actual. Así es. Me parece que es el contexto, ¿no? Más o menos. A finales, justamente en el trimestre. ¿Qué consistió su trabajo de investigación? Fue una auditoría, fue una auditoría que se celebró en el último trimestre de 2018, donde se detectó de que 38 polígonos de actuación fue público. Esto, si se meten, fue muy público. Donde hubo modificaciones en los usos de suelo. Pero se otorgaron algunos niveles más de suelo y toda esta situación. ¿Ese es lo que consistió? Generalmente, en ese consistió, fue un mundo de expedientes, se revisaron algunos, se detectaron esos movimientos que no estaban permitidos en las construcciones superiores. Básicamente fue ese sentido. ¿Y eso usted se encargó de investigar? En conjunto, sí, por supuesto. Yo como titular, en conjunto con… ¿Te sancionó a servidores públicos? Ya no me tocó, ya no me tocó. Saqué la auditoría, sacamos resultados. Y de esos resultados se vinieron varias notas de todo ese tema. Ya no me tocó la sanción, evidentemente… ¿No le tocó a usted? La sanción ya no. Yo concluí auditoría y de ahí, pues, continúa. Continúa ya su procedimiento. ¿El OIC al día ejerció sanciones? Sí, 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 sí. O sea, ¿no a usted le tocó esa parte? No, a mí ya no me tocó, ya no me tocó. Hasta ese trimestre yo saqué ese resultado y de ahí de vinieron muchísimos actos posteriores. Gracias. A servirle. ¿Diputadas? Sí. Adelante, diputada Durán. Licenciada Raquel. Servidora. Bienvenida al Congreso. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto ver a mujeres, ¿no? Gracias, sí. Luchando por este tipo de cargos que en muchas ocasiones fueron considerados para varones, ¿no? Así es. Desde su perspectiva, ¿cuáles deberían ser las tres primeras acciones? Porque dentro de toda la experiencia que usted nos menciona el día de hoy, a mí sí me gustaría saber cuáles serían las tres primeras acciones que en caso de ser usted electa implementaría para combatir la corrupción desde el órgano interno de control en la Fiscalía General del Estado. Inmediatas tendría que ser un diagnóstico, un diagnóstico general, tendría que ser este… tendría que ser un diagnóstico, tendría que ser capacitación, proponer una capacitación tanto al interior del órgano interno de control como capacitación incluso para los servidores públicos de la Fiscalía. Y finalmente tendríamos… No, desconozco cómo esté el órgano interno de control, sin embargo, regularmente por las cargas de trabajo, abatir el rezago para poder implementar lo demás, buscar evidentemente darle prioridad y buscar las formas de los asuntos de corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, así terminamos con esta segunda entrevista. Muchas gracias. A contrario.